¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Les quiero compartir una cápsula muy muy especial y que significa mucho para mí pues es como viví mis primeros 100k como ultramaratonista todo esto derivado de un desafío que organizó el club Bestias de Montaña y que consistía en recorrer la máxima cantidad de kilómetros posible durante un mes así que le dimos durísimo y el último día decidimos vamos a llevar el cuerpo al límite y pues esto es lo que salió acompáñenme y vean como lo disfrutamos pero también como lo sufrimos ¡Venga, vámonos! ¡Listo! Día 29 de febrero, último día de desafío es hora de darle ¡Venga! ¡Vamos a demostrarle que estamos hechos! ¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Pues bueno, día 29 de febrero reto Correcaminos, último día y pues ahora sí que la misión es llegar hasta donde el cuerpo aguante estamos con un gran amigo y pues vámonos de la mano ¡Vámonos ya! Estamos llegando para el último día de este reto tan importante los felicito a ustedes y a todos los participantes que hagan su mejor esfuerzo que cambie el... así es ¡Vámonos! Así que vamos a llegarle muchos kilómetros y son 4 de la mañana ¡Arrancamos! Bueno, ya el primer kilómetro del reto 4 y cachito de la mañana Avenida Cabá y pues vamos a empezar a trotar vamos a empezar a disfrutar esto y pues con todo estamos muy, 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 muy animados a ver a ver cuánto sacamos el día de hoy así que Cancún ¡Ahí te voy! ¡Venga! ¡Vamos! Muy buenos días buenos días bestias buenos días aquí traigo de compañero a mi sombrita último día último día así que vamos a echarle aquí en Cancún son 4 de la mañana pero pues bueno vamos a darle con todo vamos a disfrutar de este día y ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien primer momento importante del día pues en este momento estamos cumpliendo los 800 kilómetros en el mes y justamente a la salida de Cancún en este momento me encuentro en lo que es en el tronque con la carretera federal hasta aquí hasta aquí llega Cancún y a partir de aquí pues ya me espera me espera pura carretera así que venga vamos a darle y a disfrutar esta ultradistancia ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Vámonos! ok primeros 11 kilómetros aquí cruzando un lugar que se llama Alfredo Bonfil y ahí adelante viene Amadito me viene marcando el ritmo se me desapareció un ratito de repente pensé que ya no quería venir a correr conmigo pero aquí en el 10 me cayó nuevamente de sorpresa así que vamos a darle venga ¿qué tal equipo? pues bueno ahorita en las primeras dos horas de carrera de este último día pues ya les doy la noticia acabamos de cumplir los 808 kilómetros el número mágico del equipo ¿sale? en la carretera federal de Cancún la playa del Carmen y pues vamos a ver a dónde llegamos llegamos el día de hoy así que vámonos venga y aquí acompañado de Sanmá lo que es el dios del cielo para la cultura maya pues seguimos seguimos en la ruta aquí sobre la carretera federal Cancún playa del Carmen de verdad que una experiencia diferente ya ahorita tenemos las primeras dos horas del día ya son dos horas ya vemos los primeros letreros que anuncian Chetumal playa del Carmen y pues bueno vamos a ver exactamente a los 17 kilómetros así que pues vamos a continuar sale los primeros 21 del día ya los tenemos aquí a la altura a la altura de lo que es Chochimilco y el Chabash rumbo a playa del Carmen así que sigamos sigamos buenas sensaciones ya el alba se ve clarita clarito ya está por amanecer y a la altura del kilómetro 22 me viene a interceptar este señor llamado Carlos Rojas del Hamster vamos Hamster vámonos qué onda qué se pasó en la mañana o qué nada todo bien todo bien vamos del otro carril vamos del otro carril es mejor órale es peligroso ok vámonos con él vámonos él nos va a guiar ahorita un ratito tiene mucha experiencia en los ultramaratones y bueno me vino a agarrar aquí al kilómetro 22 ya tranquilito aquí venimos vamos hasta playa vamos hasta playa ya tengo compañía ahí anda el amarito del otro lado pues qué tal miren ya son los 30 kilómetros aquí venimos disfrutándola con Charlie venimos a un lado del acotamiento de la carretera ya llevamos tres horas 40 de este recorrido y pues bueno así lo estamos viviendo una experiencia diferente para mí ya ahorita ya llevar tres horas 40 corriendo y sin saber cuánto me depara de aquí en adelante está interesante pero bueno vamos a continuar con el día y les sigo pues dando la nota así que vamos a darle y en estos momentos tenemos los 33 kilómetros señores buenos días barrera de los 33 kilómetros barrera del maratón aquí te saludo cordialmente te platico que no me vas a vencer te platico que las fuerzas de las piernas son más fuertes que la de esta barrerita saludos barrerita ahí está amado mandándole saludos a la barrera de los 33 kilómetros y pues miren aquí venimos felices en la carretera felices disfrutando de un amanecer increíble y de la sensación de que vamos a plaga del carmen corriendo Sasha mira nos están saludando aquí mientras estamos corriendo mira te mandan saludos y le mandan saludos Sachita ahí comiendo su bananita venga venga y bueno aquí un buen amigo nos recuerda que hay que alimentarse bien que hay que que hay que nutrirnos porque hay que alimentarnos ¿verdad? eso hay que tomar la bananita y pues nosotros tenemos que seguir corriendo porque apenas llevamos apenas llevamos 34 kilómetros y nos faltan bastantes así que vamos a seguirle con todo ok 37 kilómetros primera parada oficial estamos en ¿dónde? Puerto Morelos Puerto Morelos ya estamos en Puerto Morelos vamos a entrar de voladísima aquí al al Mini Chebraui comprar un pez de Gatorade un yogurcito echar desayuno llenar tanque y vámonos señores vámonos porque playa nos espera así que vamos a entrar ahorita rapidísimo a Chedraui a comprar nuestro Gatorade venga vamos vamos ok pues ahí ya tenemos el maratón ya tenemos el segundo maratón en este desafío que hacemos en menos de 15 días y bueno pues seguimos adelante seguimos con mucha euforia estamos muy contentos y que les puedo decir pues ya las piernas ya empiezan a sentir pues el rigorcito ¿verdad? pero por el momento aquí estamos dándole a la batalla dándole a la batalla adelantito viene Carlos Rojas excelente pacer que me ha tocado un cuate con mucha experiencia en la ultradistancia y vamos a seguir bueno aquí nuestro otro compañero amado les marcaron caminos 42 ya hasta aquí va a llegar ¿qué tal su experiencia don amado? 42 195 metros excelente exacto es mi número favorito mi número a la suerte gracias compañeros por haberme permitido acompañarlos hasta aquí saludos no 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 pues de respeto entonces vamos a seguir dándole excelente excelente amado felicidades venga aquí estamos pues ya salimos de nuestro territorio y ahí enfrente está el letrero que dice bienvenido al municipio de solidaridad o sea que ya ya estamos en terrenos de Riviera Maya señores ya estamos pisando la básica de las faldas de la Riviera Maya así que arritos me traen friega paso más que ultra ok ok ya 50 los 50 primeros señores aquí en la carretera con el sol a plomo y con el hamster guiándome con todo ahí vamos ¿cómo vamos carlitos? ¿cómo vamos? muy bien Héctor muy bien excelente ahí la llevas ahí la llevas ahí sí ha sido una experiencia muy padre pues ya ya llevamos 50 ya llevamos exactamente 6 horitas y nos estamos dando con toda la experiencia a este señor qué bueno que me pudo alcanzar y que me está guiando y que me está enseñando cómo correr las ultras distancias dale con ese solecito con ese solecito miren miren esto 29 grados ya de aquí de aquí para el real 29 grados no va a haber menos así que pues bueno hay que hidratarse mucho y hay que hay que sobrellevarla así que vámonos ¿no Carlitos? vámonos paros vámonos a darle ok ya 63 kilómetros en este momento ya están los 63 y pues venimos a la altura de este increíble lugar que se llama Gran Velas muy cerca ya de de Plea del Carmen disfrutando de esta de este lugar escénico aquí a un lado de la carretera de puente artificial tienen estos señores y pues bueno nos vamos a a dirigir nuevamente a la carretera federal ya estamos como a 10 kilómetros yo creo de Plea del Carmen y pues con la noticia de que pues me siento muy bien me siento bien lo estamos disfrutando ya se siente la carga en las piernas bastantito pues nunca había llegado yo a más de 50 kilómetros pero miren un poco padrísimo y pues así lo estamos disfrutando ahorita Charlie se quedó un ratito ahorita voy a yo creo que voy a hacer un regreso para ir por mi compañero y vamos a ver qué onda pero de momento ya son 63 y contando tenemos de tiempo corrido es 7 horas y media desde que salimos de Cancún a las 4 de la mañana y bien pues hasta aquí el reporte y continuemos venga bien a los 68 kilómetros estamos llegando al primer fuerte puente de aquí de la entrada de Plea del Carmen de solidaridad ay que rica sombrita aquí estamos ya a punto a punto de entrar a la ciudad de Plea del Carmen unos kilómetros más pero prácticamente ya está hecho la primera chamba fuerte ya son 8 8 horitas de trotecito así pasito tum tum pasito ultra y aquí vamos así que pues bueno este practicante de ultra así se la está pasando venga ahora los veo ahí en Plea bueno ya ya estoy grabando con la DJ ahí para para la cápsula de enfoca tu ritmo chicos de enfoca tu ritmo pues aquí estamos haciendo una transmisión en vivo ya llegamos a Plea del Carmen estamos en Plea del Carmen y tenemos con estamos con 72.55 kilómetros exactamente 72.55 y pues bueno así es como llegamos a a este increíble lugar que es Plea del Carmen tenemos aquí a a un pequeño grupo maya que entonan sus sus notas sus cánticos con esa energía increíble y pues bueno así es como como festejamos esta esta llegada a Plea del Carmen venga vamos a continuar la travesía vamos a continuar ok ya casi los 73 y vamos a seguir moviéndonos un ratito aquí en Plea del Carmen vamos a tratar de disfrutar un poquito lo que es la quinta avenida antes de tomar nuevamente la carretera federal porque este señor va a querer seguirle seguro que le quiere seguir y pues bueno vamos a aprovechar a disfrutar esto que es de lo más bonito que tiene el Caribe mexicano y que es Plea del Carmen y la Quinta Avenida que es turístico 100% así que vamos a tomarnos una un buen suerito o algo y vamos a continuar nuestra travesía venga y bien aquí ya regresamos aquí a lo que es el malecón y aquí está Carlitos Rojas mi super ayudante mi super peces del día de hoy Carlitos que onda que tal la experiencia excelente muy bonita Héctor el solecito muy fuerte pero se logró hasta este punto y bueno y lo que sigue lo que nos sigue así que pues bueno aquí estamos en Plea del Carmen nos faltan unos kilómetros Carlitos nos dice que hasta aquí hasta aquí llega hasta aquí hasta aquí cumplió su chamba y pues ahora ya viene la parte mía gracias Charlie estamos en contacto y pues vamos a seguir veándole venga gracias y pues nosotros antes de enfriarnos vámonos vámonos de aquí porque si no nos enfriamos así que continuemos ok ya tenemos los 80 ya tenemos los 80 señores y este pradito saliendo aquí a un lago de Playa Car de Playa del Carmen ha sido oro molido por el sol oro molido hace mucho que no sentía el sol tan feo ay ya ya 11 horas 11 horas corriendo y ya cuando te pegue el sol a 30 grados es cuando tienes que empezar a ocupar el Coco Watch así que nos queda un poquito más todavía y vamos vamos a demostrar que así se puede venga y ya a los 80 bueno aquí justamente a los 80 fallaba el micrófono por algo yo me acuerdo haber visto esa X así en el en el monumento ese pero aquí ya empezaba a sentir muy muy fuerte yo me sentía muy optimista pero ahorita ya recordando ahí ya empezaba a sentir la vibra real empezaba a sentir no lo duro sino lo tupido y me quedaba salir de ahí a enfrentar la selva y enfrentar los últimos 20 kilómetros fue increíble listo ahí están los 90 tengo los 90 en mis manos pero el sol de verdad está implacable me la pusieron ahora sí de fábula para esos últimos 10 kilómetros hijo de su mecha hay que ser sinceros ya se siente la vibra estamos contentos todavía bien no tenemos ningún calambre ni nada pero ya la temperatura ya pasó de 30 grados y el sol está completamente arriba no hay manera de esconderse en ninguna parte está cañón así que pues vamos a echarle cabecita a este cierre y vamos a darle con todo venga venga dedicado a todos los ultras que me han inspirado así es el inquebrantable Daniel Luis claro que sí hasta Chihuahua claro que sí todos todos ahí es ahí el flaco Reza claro al Forrest Gold mundial a todos a todos los ¿cómo se llama? que que han hecho esto posible por supuesto a mi coach Orlando muchas muchas gracias por todo a todos ellos les dedico esto porque de verdad que es muy padre les recomiendo que lo intentes es una experiencia diferente y pues sí hay que llevar el cuerpo al límite no quedaba de otra al límite de otra manera fuerte como les digo se puede correr un 10 en 33 en 34 un maratón en 240 a nivel intermedio pero ya pegarle ya cuando le pegan 200 kilómetros a las distancias en 24 horas está de respeto y vamos por eso eh venga vamos al cierre ya está llegando el momento de decir adiós ay no ya solamente nos faltan 5 no me ha dejado este sol es lo único porque me ha vencido no hay donde esconderse le calcule más a este tramo y pues ni hablar yo creo que tenemos que llegar al 100 y decir gracias gracias porque ahora si ya está ya se siente la vibra ya solamente es caminando vamos a controlarnos también por seguridad porque pues aquí estamos en la carretera es la plena la plena carretera y no hay nada de aquí a Puerto Aventuras que es el próximo poblado así que pues vamos a llegar a Puerto Aventuras ahí nos van a dar los 100 un poquito más atrás y vamos a completar vamos a intentarlo ya ay hijo de su mecha bueno todo lo que inicia tiene que terminar verdad y creo que por el día de hoy va a estar muy bien y antes que lleguemos al final me quedo con esta imagen y me quedo con el recuerdo de lo que es haber llegado al límite me acuerdo haberle preguntado al coach y decirle pero que se siente o sea que se siente cuando ya no puedes ya ya tú por más que quieras no puedas correr y fue que lo sentí fue una mezcla muy muy fuerte de no sé si fue miedo si fue una adrenalina si fue yo quería seguir pero mi mente decía sí mis piernas decían no y quería seguir fue muy raro pero pues bueno afortunadamente fue muy poco tiempo hubo más adelante donde poder terminar que fue Puerto Aventuras y ahí me dieron los 100 kilómetros pero pues bueno quería contarles esto antes de terminar ok y literal literal una aventura para llegar aquí a Puerto Aventuras en Quintana Roo venga ya mero estamos estamos a 2 kilómetros a 2 kilómetros ya el sostén se está yendo pero ya es demasiado tarde el daño ya está hecho veníamos por 70 pero la alquimia existe y da resultados así que vamos a lo que sigue vámonos pues ahí está veníamos a la aventura y la aventura se hizo existe la alquimia veníamos por 70 y llegamos aquí a Puerto Aventuras o sea que literal vencimos la aventura vamos a darle a lo que sigue y pues bueno espero les haya gustado mucho la cápsula recuerden regalarme un like si les gustó suscríbase al canal y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo vámonos por la siguiente aventura venga cór never no 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 no